Bueno, tengo algo que contarles, es algo bonito, algo digamos especial para mí, especial para la familia. Dentro de todo esto de compartir las experiencias del ciclismo o hacer el ciclismo urbano, si yo lo comparto en internet, lo comparto en YouTube con todos ustedes, ¿por qué no compartirlo con la gente más cercana a mí? Entonces hice esto. Acá, esto es una pequeña bicicleta, una bicicleta chiquita para mi pequeñín. Ahora se van a preguntar por qué morado, es que el color favorito de mi pequeñito es el color morado. En realidad él lo quería morado con azul, pero no hay esas combinaciones. Lo más cercano que tenía era morado con plomo, así que igual hay un gatito acá, el diseño digamos súper infantil. Y nada, yo. Yo creo que le va a encantar un montón, y es que también, pues como me ha estado viendo, que salgo en bicicleta a pasear, y claro, entonces todos los niños siempre quieren compartir experiencias o tratar de tener ese vínculo, esa relación con los papás. Y no me lo pido explícitamente, pero a veces me decía, papá, yo también quiero salir a hacer bicicleta. O agarraba y se subía, no sé cómo, pero de alguna manera tratar de subirse a la bicicleta para aprender o entender qué se siente manejar. Básicamente lo que hacen todos los niños, simular lo que hacen los adultos. Entonces, de alguna u otra forma, pues al comprar esa bicicleta para él, quiero de alguna manera tratar de compartir eso. Tener una actividad más que nos una. Y yo sé de que es una inversión a largo plazo porque estos recuerdos quedan grabados para el resto de sus vidas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Papá Noel. Vamos a ver cómo será la reacción del pequeñín cuando Papá Noel le traiga, pues, su regalo de Navidad. Vamos a ver cómo será la reacción del pequeñín cuando Papá Noel le traiga, pues, su regalo de Navidad. Parraquén de Papá Noel. De Papá Noel. ¡Wow! Una nueva bicicleta. Con petitas de seguridad. ¿Y qué color es? ¡Y de color morada! ¿Y tienes hiembre? ¡Sí! ¿Estás contenta? Sí. ¿Muy contenta? Sí. ¿Quieres probarla? Sube. Vamos a quitarle el moño. ¡Wow! ¡Qué lindo moño! ¡Wow! Oye, ¿ya te subiste rápido? ¡Sin ayuda! ¿Me puede despejar la bicicleta? Por favor, papá. ¡Ahora ven los otros regalos! Bueno, ahorita es hora de estrenar la bicicleta de Ken. Vamos a ver cómo le va el peque con su nuevo juguete. Ponerlo solo. Ponerlo solo. Ponerlo solo. Ponerlo solo. ¡Muy bien! Lo estás haciendo bien. Mirando de frente. Mirando de frente, ¿ok? Eso es. Eso es. ¡Eso! Va muy bien. Ken, ¿qué pasó con tu bicicleta? ¿Ya no te gusta? ¿Qué pasó? Sí, me gusta. Pero, ¿te gusta más este scooter? No, más mi bicicleta. Solo que tú me gustas. No mi scooter porque entonces... ¿Porque te es más fácil el scooter? Ajá, ya te más. Ah, porque tu scooter es más rápido. Ajá, pero el monopatín es mucho más rápido que el scooter. Pero más difícil, ¿correcto? Ajá. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Bueno, el peque se fue a la casa y yo voy a aprovechar para meterme un par de sprints acá en la plaza. ¡Gracias! Hoy día es la reunión navideña de los Biscitubers y he salido tardísimo de casa. Bueno, en la mañana hice mi primera salida hasta Santa María a los Panes Tambor Real. Y estaban ricos, ¿para qué? Entonces he hecho más de 100 kilómetros esta mañana. Estoy un poco cansado. Ya comí, recuperé también energía. Y ahora toca otra reunión. Y es que en casa me van a matar. Y bueno, digo que en casa me van a matar porque no estoy pasando mucho tiempo. Claro, he estado todo el día afuera. Voy a estar todo el día afuera. Y apenas ojalá pueda estar en la noche con el peque. Es todo un tema manejar los tiempos. Pero, bueno, también necesito mi espacio, ¿no? Esta ya es la última salida de diciembre. Y así que ya los próximos fines de semana voy a estar en casa, tranquilo. Así que normal. Por ese lado. Ya no me van a fastidiar hasta enero. Que toca la siguiente salida. Donde estoy, creo que este es Colonial. Ya más o menos estoy cerca. Tengo que ubicarme. Creo que era por acá. Estoy más perdido. Bueno, llegué. Pero no hay nadie. De mi modo, esperaré y haré tiempo nomás. Y avanzo mis cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Parker! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos partiendo acá! ¡Ya! ¡Vamos a comer! ¡Ale, K! ¡Uh! ¡Vino con un panetón! ¡Vamos con todos! ¡Panetón Markabacus! Es cierto Castillo Castillo, le agarramos a perdedorazos La verdad que te gusta, que tiene alcohol Es igualito a tu bicicleta Es tu bicicleta Tengo que ver mi cara de Es igualito a tu bicicleta Es tu bicicleta Alberto Casafranca, el iniciador de todos los bicitubers ¡Bravo Martito! ¡Capitán de América! Más adentro, yo conto donde para ti Quiero decirles que estoy muy agradecido con este 2020 A pesar de perder la oportunidad de crecer en un canal de viajes Deprimirme encerrado tras meses de cuarentena Encontré en el ciclismo una ruta de escape Una forma de mejorar mi estilo de vida Hice nuevos amigos Varios amigos viajeros durante la cuarentena Pero también hice otros amigos gracias al ciclismo Y que no solo compartimos la pasión por el deporte Sino también por crear contenido Bajé algunos kilos Me siento mejor físicamente y emocionalmente He creado un nuevo canal de YouTube Y una comunidad que poco a poco empezamos a salir y asumir nuevos retos La Costa Verde se volvió mi lugar de entrenamiento Subí las antenas del Morro Solar Para conocer la experiencia del mountain bike Subí también al Cerro San Cristóbal La cual lo tenía en mi lista de pendientes Y eso que lo quería hacer en auto Llegué a las playas del sur a comer panes a la leña Y además a dar la vuelta a Lima por Panchacamac Sineguía y La Molina Cuyos videos tendrán pronto Espero para ustedes que este año venidero Aparezcan nuevas oportunidades Que les alimente su imaginación Y les motive todas las mañanas a dar lo mejor de cada uno Que se cumplan todos sus deseos Y alcance sus metas trazadas A pesar de todo Para mí este 2020 me trajo muchas sorpresas Veamos que nos depara el 2021 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!